Llegaron los aguinaldos Que te vuelvo enojar, antes que llegue diciembre, se lo voy a reclamar Que viva el mes de diciembre, que viva la noche buena Que la aguinaldo es mi novia, este año vale la pena Que viva el mes de diciembre, que viva la noche buena Que la aguinaldo es mi novia, este año vale la pena Que novia tan perecida, al fin se va a resolver Me dijo que el 24, me lo pagaba tal vez No me vayas a engañar, óyeme negra y hermosa Que apenas tú me lo pagues, te retorno cualquier cosa Que viva el mes de diciembre, que viva la noche buena Que la aguinaldo es mi novia, este año vale la pena Que viva el mes de diciembre, que viva la noche buena Que la aguinaldo es mi novia, este año vale la pena Si no me das aguinaldo, se ve lo que me querés Con cuatro años de noviazgo, y esta es la primera vez Yo te lo retornaré, si me lo pagas negrita No me vayas a salir, con cualquier medallita Que viva el mes de diciembre, que viva la noche buena Que la aguinaldo es mi novia, este año vale la pena Que viva el mes de diciembre, que viva la noche buena Que la aguinaldo es mi novia, este año vale la pena Que viva el mes de diciembre, que viva la noche buena Que la aguinaldo es mi novia, este año vale la pena Que viva el mes de diciembre, que viva la noche buena Que la aguinaldo es mi novia, este año vale la pena Que la aguinaldo es mi novia, este año vale la pena Que la aguinaldo es mi novia, este año vale la pena